qué pedo todos aquí con 679 haciendo un nuevo vídeo para la bestia y vean tengo una peluca porque de verdad mi pelo está hecho una rebelde mierda y no lo quiero mostrar pero bueno este pues estamos aquí y bueno pues este yo primero le iba a empezar primero pensé en hacer este vídeo un aviso como se acostumbraron a mí que yo siempre mando avisos y avisos y avisos pero bueno este este va a ser vídeo vídeo un vídeo vídeo que veo muchos vídeos después de esos que me encuentro en youtube acá y para lo veo a la verga me acostumbró a sus palabras y bueno pues estamos aquí en mi cuarto que ya sea como podrán apreciar ya los cambia o ya no ha cambiado y no hay tanto que agadero mi pinche cama está es una rebelde mierda también este pero bueno ahorita no viendo mis vídeos como del año pasado y estaba viendo que la cámara la cámara está en esta cámara graba cool y pues si el teléfono también graba cool pero no sé ustedes me ponen los comentarios y abrigo barbita también así así voy a dejar el bigote así no me lavé la cara tampoco porque es fin de semana y me da puta huevo hacer las cosas y bueno pues estamos aquí y este estaba diciendo se me olvidó hasta la verga este pues no estaba grabando con la cámara esa no vi los vídeos con la cámara que hacía con eso y me di cuenta que grababa macizo y bueno como les gustaría que grabe con la cámara con el teléfono y las dos son curadas porque con el teléfono grabo medio curado pero hay edición y hay de todo y en la cámara graba súper curado pero no habrá edición porque ahí pues no puedo tener edición porque pues a ver y bueno pues este vamos con el gameplay de geometría yo no sé qué carajo sea pues bueno una pequeña parte de mi cabello está hecho mierda no puede ser odio tener el cabello sino la verga no mami es que es un cagadero tener el cabello si no te lo quieres peinar como tú quieres y no se puede la ver por qué por qué sino la ver no se puede bueno vamos con el gameplay porque voy a ir voy a grabar voy a editar con el video show como también hice los vídeos de la predicción del rock ramble perdonen por si salió un poquito un poquito como rojito cae como un poquito distorsionada la música al principio pero es que es por eso es que es por eso fue por ponerle tanto hd que pendejo estoy este pues se cuenta que quise descargue todos esos vídeos en snap to y luego los quise unir y no había mucho espacio porque lo obvio los vídeos que tienen deben de tener una calidad buena pesan un chorro y pues descargue el descargue iba descargando cuatro luego cuatro luego cuatro luego cuatro así pero hace cuenta hacía cuatro juntos juntaba después lo guarda el vídeo y después descarga otros cuatro y así los iban viendo así uniendo y uniendo así y por eso salió así pero lo que se me ocurre si quieren que haga otro de esos voy a hacer cuatro voy a guardar el vídeo y luego hacer otro lo voy a juntar el vídeo no no voy a hacer el vídeo lo voy a guardar y ya cuando tenga todos los pedazos eso unirlos todos y así yo creo que va a tener una mejor calidad pero bueno este yo ya voy al gameplay porque si no esto va a durar una eternidad a la verga adiós nos vemos en el gameplay y aquí estamos de vuelta y bueno pues lastimosamente no se pudo hacer el vídeo que yo estaba haciendo como pueden ver ya estoy bien cambiados ya hasta me bañe a la verga te tengo el pelo mejor pero bueno vamos a ocupar la peluca porque porque esta cosa aunque no es peluca en realidad es máscara pero bueno yo lo digo peluca porque a la verga este bueno pues estamos aquí y bueno pues no se pudo no se pudo juntar el vídeo porque no lo sé este no estaba editando y todo como ya lo podrán ver porque éste lo voy a unir también y pues lo estaba tratando de unir acá y no se podía acá me mandaba la merga el video show hace cuenta le ponía y luego como que se trababa acá y luego y luego el video show no responde nomás se me quedaba en el borrado del vídeo y pues también como que no permite el móvil en algo así no sé así que no voy a poder grabar con con este screenshots no no screen recorders no voy a poder grabar editar con screen recorders este pues y también tenía iba a jugar también como está bien cortito nomás nomás intenté pasar el jumper un nivel que creyó y nomás el cheery of everything y ya nos fuimos al hill climb racing 2 y se retrasó de cuenta como que le pausé acá y luego como que se retrasó y el sonido iba en medio del casi finalizando el gameplay y la y la imagen así desde éste iba apenas así empezando y bueno pues me pueden ver y bueno pues creo que le va a hacer un video de gta ahorita no sé qué hora son a ver las nueve diecisiete no hay pedo no hay pedo no hay pedo no hay pedo ahí está estaba quitando una cosa de aquí arriba y bueno pues a la bestia este no sé si subo a un video de de gta 5 pero bueno este bueno pues más un video de gta 5 pero el problema es que no tengo el la cosa esa de madera que tenía para ponerlo así que grabar así pero bueno voy a grabar un video de gta 5 y bueno voy a editar también esto porque porque qué tristeza también voy a editar así editar editar me salió me había salido un poquito curado editar pero este no sé si se suba o no pero bueno ahorita voy a hacer un video de gta primero voy a subir esto y luego un video de gta adiós